Aquí está Rivas, veremos a Lozano que tiene total facilidad para moverse por cualquier lado del medio sector ¡Ojo con la jugada! ¡Golazo! ¡Toca la lámpara y sale el genio! Un golazo, si lo van a dudas, decíamos de Malcorra y de Cabrera que no son marcadoras Les gana muy fácil espalda a Valdés con el control orientado, la pelota se le levanta Se da cuenta, gira muy bien, gira sobre su propio eje, le queda, le pega de empeina Inclusive hasta como que decide a dónde colocarla, no le pega un fierrazo, sino además la cachetea Atención con la jugada, larga distancia, empieza a amenazar el conjunto de Santos Valdés estaba inmiscuido, Orrante viene por el costado, metió el centro para ¡Julito! Desde Parga y varios, varios de la Universidad Nacional, metió gol Santos de la Comarca, me volví loco Es el gol que hizo Julito Solo te faltó decir que lo había metido cabillo, ¿no? Y me hubiera gustado, doctor, en esa época O sea, qué fácil, ¿no? O sea, la pelota va por un lugar, va por el otro O sea, parece que están hasta como pasivos Fácilmente se quita Figueroa, centro a segundo poste Los centrales ni se enteran, le gana la espalda a Jaques Tiro libre para el cuadro de la Comarca Son seis elementos que van buscando en zona ofensiva Veremos qué es lo que hace el centro más primer palo La estrategia defensiva Se paran todos en la línea Arranca Fuch, queda de frente Y Pim define con mucha sencillez Esto pareció un entrenamiento, lo decías bien Cuando al equipo titular le hizo al suplente turno Quién sabe qué va a pasar en la pretemporada Con la universidad Cuántas caras nuevas no vendrán Si es que hay presupuesto Atención con el centro Viene cerrado ¡Gol! Ahí está Malcorra diciendo Vamos para darle Vamos a darle, ¿no? Cuando parece que el equipo universitario está liquidado Aquí está la jugada Se levanta Mora Rosa la pelota, ¿no? A primer poste Y la pelota Prácticamente le rematan muy adentro A Orozco, ¿no? Rara acción del portero Orozco Porque no mete este tipo de cosas El cuarto gol Veremos si le meten velocidad Le digo que viene el cuarto Atención con Lozano Está Pulito Está Moreno Está apreciado Están todos ¡El remate! Ser Domínguez En medio campo de Santos Pierde la bola ahí Llegan con velocidad Centro el segundo palo La fiesta está terminadísima Sí, castigo para Domínguez Que toma una muy mala determinación Y premio lo de Lozano Porque no conduce más de lo necesario Se da cuenta perfectamente Que ya se movió muy bien su gente Están todos distribuidos dentro del área Ve completamente Libra Moreno Le pica la pelota La pelota vial